Música Bueno gente de Huancayo Pony, gente de Cadena Televisión El día de hoy me encuentro con Luis Pratá, él es profesor de música Obviamente del Conservatorio Andrés Segurero, ¿cómo está profesor? Bueno, me siento contento porque estamos celebrando nuestro décimo aniversario Y por primera vez vamos a hacer como conservatorio, como escuela Nosotros vamos a hacer un homenaje a este décimo aniversario Invitando a concertistas de talla internacional Sí, justamente, de talla internacional Claro que sí, obviamente, este Andrés Segurero está cumpliendo 10 años Cuéntanos un poquito más, ¿cómo así nació hacer música para usted? ¿Y qué es la música también para usted? Bueno, la música no tiene una respuesta exacta Pero podríamos definir, por ejemplo, para Hegel La música es un sentimiento invisible Para Buchenroder es un lenguaje privilegiado Para Nietzsche es lo más importante en el mundo Porque sin ello, la vida sería un error La música, en primer lugar, es inherente al hombre Y me atrevería a decir que las matemáticas no Pero la música es parte del ser humano Porque al caminar hacemos ritmo, etc. Y el ritmo es parte de la música Entonces, el ser humano puede aprender a cualquier edad Y las puertas están abiertas para todos Y este décimo aniversario de la música La Escuela de Andrés Segovia Están haciendo un evento de lujo Que va a ser este sábado Coméntame un poco del evento Ya, sí, estamos haciendo una Por el aniversario Estamos invitando a personas de talla internacional Para que puedan Darnos a conocer un poco de la música académica Ojalá que espero que Invitamos a todos, ¿no? A todos los bancayinos A todos los que puedan ir Los invitamos a todos Jóvenes, niños Familiares Enamorados Es para apto para todo el público en general Claro que sí Esto va a ser en el Coliseo En el Auditorio del Colegio Andino En el Colegio Andino La hora de las 7 de la noche Ya saben, todos están invitados Por este super evento Obviamente la música De tres grandes intérpretes Como es Daniel Romero María Elena Pacheco Y obviamente Gonzalo Alilar Artistas, intérpretes internacionales Obviamente que van a ser Por aniversario de la academia Una de las más importantes De todo Huancayo De Andrés Segovia Adiós Gracias por ver el video.